Bienvenidos de nuevo... Vale, no, 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 no. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Hola, chicas y chicos! Bienvenidas de nuevo. ¿Cómo estáis? Bueno, como acabo de salir de trabajar, está dando vueltas y como por fin vuelvo a conducir el coche, se me ha ocurrido hacer un vídeo sobre un tema que a lo mejor más de uno le puede interesar. Y es ¿cuánto cuesta mantener este vehículo? El 308, os recuerdo que es el 308 GTI, que si no habéis visto el vídeo anterior del análisis, lo dejo por aquí arriba muy mal lo tenéis que ver venga me espero vamos venga pues vamos andando con el coche perdonad si hay mucho ruido lo que pasa que el aire acondicionado hace hace un calor del carajo el coche marca 44 grados yo no sé si creerle no sé si pegando un tiro no sé o si bañarme ahora cuando llegue y quedarme en una bañera de hielo y pasar el tema del mundo bueno vamos a salir y yo explico para empezar la gente se piensa que este coche que tienes 270 caballos o 172 que este coche es muy caro para mantener que este inviable que gasta mucho que no sé cuánto pues os va a sorprender ahora para empezar cualquier coche bueno yo os voy a hablar sobre precios de cocesionarios vale no voy a hablar sobre particulares talleres de calle nada sobre el servicio oficial vale pues mira para todos los previos en general la revisión una revisión sistemática se le cambia el aceite y el filtro de aceite son 159 euros estándar al precio cerrado con este coche no se diferencia en ese sentido a otro a otro modelo sin embargo tiene unas peculiaridades por ejemplo este coche en cada cierto tiempo igual que todos no pero cada cierto tiempo a los 15 mil kilómetros que me parece que son hay que cambiarle el el líquido de la caja de cambio porque este coche lleva un sistema de diferencial autoblocante que es un poco peculiar y hay que cambiar el aceite cada 15 mil kilómetros aproximadamente si no está bien lo corregiré y lo pondré aquí eso por un lado si tuviésemos que cambiarle la la bujía este coche se nos pueden ir fácilmente 80 euros nada más que la bujía si tuviésemos que cambiarle el filtro del aire se nos podrían ir sobre 50 euros 40 euros aproximadamente os pondré ahora mismo los los precios en esta zona hemos dicho revisión aceite del cambio bujía filtro del aire que falta que falta bueno el filtro de polen en cualquier coche suele costar empezaríamos tocar ya un tema un poquillo más un poco más delicado por ejemplo si quieres cambiarle el líquido de freno en este coche como puede ser en cualquier otro os vuelvo a decir se nos irían sobre unos 60 euros pero bueno eso ya te digo son precios que suelen ser más o menos estandarizados pueden cambiar también según que en qué comunidad autónoma viva hay muchísimos ruidos puede ser también incluso en por ciudades a lo mejor en sevilla es más caro o en murcia es más barato o donde sea no tal que puede variar de una ciudad a otra o de una comunidad a otra así que vamos ahora a hablar de los frenos para si quieres cambiar las pastillas de freno a este coche posiblemente voy a hablar lo más que de los frenos delanteros porque los frenos traseros son son igual que otro otro modelo de 308 en este modelo pues no se han quebrado mucho la cabeza y han dicho para qué queremos ponerle más freno un plato más grande pues no lo dejamos el disco tal cual total de todas maneras tampoco lo sobreesfuerzo bueno freno delantero quieres cambiar las pastillas de freno pues mira nada más que las pastillas de freno se te pueden ir se te pueden ir muy fácil unos 300 euros vale porque porque sí porque este coche es así y bueno y poco es pero si le quieres cambiar los discos delanteros ahí ahí ya te va ahí ya te va a poner un poquete que hay un radar niños niños y vamos a 130 niños como iba diciendo si quieres cambiar discos de frenos delanteros y bueno inclusive se meten las pastillas también vale no se puede cambiar los discos y deja la misma pastilla porque es absurdo llevamos discos delanteros con la pastilla pues se te va la dolorosa se te va la dolorosa de 1200 euros 1300 euros fácilmente es lo que hay chicos este coche tiene esa cosita los frenos son una de las cosas que impactan y diferente en este coche y que la vamos a hacer que la vamos a hacer si queréis ver los frenos más profundamente los dejo aquí aquí arriba vamos niños bueno pues hacemos ya un resumen de todo tenemos revisión aceite de la caja de cambio filtro de polen bujía filtro del aire líquido de freno y por último pero y se te va la dolorosa de 1.700 euros aproximadamente así que nada chicos pues eso estamos hablando de que es una revisión completa completísima bueno y me ha faltado decir si tuviese que cambiar los neumáticos si tuviese que cambiar los neumáticos pues fácilmente por neumáticos te puede salir sobre unos 300 euros vale o por 4.200 euros pero ya te digo ya habría que buscarse algo certa que siempre hay de dos por uno de 70% de los neumáticos y bueno eso ya hay que buscarse un poquillo las cantañas pero pero que si aproximadamente si tú te vas a comprar los neumáticos así por libre 280 euros por neumáticos te puede salir muy 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 fácil también según el modelo bueno esto puede variar lo dicho chico chica este es lo que sería el resumencillo de de lo que puede llegar a costar una revisión súper completa de esos 1.600 1.700 euros pero bueno lo normal es que no te gaste eso lo normal que te gaste como una revisión rutinaria sobre 180 250 aproximadamente todos los años vale se me había decir también el consumo de este coche este consumo de este coche lo voy a enseñar ahora mismo el consumo que tengo yo estos días voy a subirlo un poquito más pero bueno es lo que hay ahora mismo tengo un consumo de unos 10 10 con 8 en realidad tengo a 8 con 8 luego pondré una foto 2 pues pondré una foto mejor de el consumo así que yo le he hecho en un viaje largo yo he conseguido hacerle este coche una media de a 6 con 7 litros 7 litros vale a los 100 entonces para esa gente que se piensa que gasta mucho para nada para nada hasta ya quisiera más de uno y más de tres tener este tipo de consumo coche de de alta gama con este caballaje incluso sin este caballaje o del mismo segmento incluso con con más caballos que éste y hoy o menos caballos incluso y gastando gastando vale chicos el vídeo comentaba una cosilla y el tema del seguro si lo quería asegurar a todo riesgo y es un poco complicado más que nada porque no todas las aseguradoras te lo permiten sólo es muy poquita y un coste elevado por ejemplo te puede oscilar según sólo todo riesgo según ya la historia de cada persona no pero te puede ascender de 3 desde 700 y pico largo hasta 1300 1400 euros muy fácil así que nada solamente era esa cosilla pero seguimos así que bueno chicos pues eso es todo lo dejamos por hoy estamos llegando a casita y y nada y nos vemos si dios quiere la semana la semana que viene y se me ha saludado o eso no se lo hubiera así que nada chicos nos vemos en la siguiente hasta luego chau 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 chau